Es un video de la reina Y ya está No estamos en la zona de esas arañas No voy No vamos a ir 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 El deber le quiere ganar los aranjos, mames Me eché como 3, güey Yo eché 3-3 pero en la lombra Y aquí hay otra A ver, ahí está otra allá Ay, no mames, pinche revolver Esto está muy lento, güey, no sé qué Me webte Walker No hay otra cosa Ups Hecho Ups A Michael Acá aparece una caliquita silla. Una caliquita, ¿qué? Silla junto a las granadas. Arribita de las granadas. No sabe. Será porque serán vampiros, serán de las que chupan salud de los enemigos, no sé. Ahí está la entrada. Arroz, common, east. ¿Están listos? ¿No pueden comprar munición o bobea y media? ¿Nada? Nada. Vámonos, pues. ¿Qué está haciendo Boca? ¿Y ahora sí? ¿Y ahora sí? Estaba haciendo algo. Root, common, east. ¿Vamos a agarrar carrito? Sí, ¿eh? Puedes agarrar tu carrito, coño. Basta de andar. Ahí está. Ahora llévate el debe. A ver, yo te sigo. Eh, modifica tu vehículo ya. ¿Qué pasó? ¿Dónde están? 12, animal. ¿Qué animal? ¿Quién? ¿Quién? Ah, ya lo vi. Sí. Llegó que lo iba a atropellar y tú hiciste que fallara por... Con la explosión. ¿Ya llegamos? Ya. ¿A quién nos bajamos? Nos mandaron un panel de recompensa. ¿No ves que ahí está? Mira, el faro rojo. ¿Ya lo viste? Nos dijo, ¿por qué no servía? Vale, bájate. A nosotros nos dijeron encontrarlo. Que sirva ya es otra cosa. Ahí está. Middle of New World. Ah, caray. ¿Y el panel de recompensa? ¿Alguien ya lo vio? Pinche, bebé. Tú nomás estás abriendo cajas, cabrón. No te traemos de compras. Es un carroñero. Listo. Ya ese es el panel de recompensa. Hay que hablar con este güey. Este güey es el encargado, ¿no? Señor Jones. Dice, ¿qué ha pasado? Oh, te ha enviado la señorita Elena. Si el panel de hace tiempo que no funciona. Ojalá funcionara. Vendría más gente por aquí. Bombardero. Y me dio el modificador pa' mí. Dice, al panel de la recompensa le falta un fusible. Nada, nada menos. ¿Quién usa fusibles hoy en día? Este es el problema. Son muy difíciles de encontrar porque nadie conserva ninguno. Y Marcus tampoco los vende. Ya que no sirven para matar. Incluso aunque encontrases uno, probablemente no funcionaría. Si encuentras tres, alguno debería de funcionar. Te agradecería que encontrases unos cuantos y me los trajeras. Si de por sí uno no sirve, quiere que busquemos tres, güey. Ah, maldita sea, debe. Deja de estar aspirando todo lo que te encuentras en tu camino. Nomás me llenas el hut de boberías. ¿Cuándo es la última vez que te has comprado algo tú solito? Yo te vengo regalando cosas, cabrón. Ok. Ya te encontré los paneles. Los fusibles del panel, para el panel. Ya viene el minimapa donde... Ay, cabrón, ya me ganaron. A ver, de mi coche rosa, cabrón. Andas pelando un pinche coche rosa, güey. Te deja ver muy varonil con eso, güey. Con tu reclamo de... Es gusto de la sirena, güey. Ah, qué caray. Si era la nena. Ya te proyectaste a través de la sirena, está bien. No, espérame. Creo que es más a la esquina. Es la otra pinche esquina, ya decía yo. Me va a ser tan bonito. Ya sabes cómo es el bebé, que de la nada suelta el control y ya se va a ir a jugar con sus perros, güey. Ahora sí, aquí es. ¡Listo, vámonos! Mira, en ese como refrigerador... ¡Uy! ¡Uy! Yo subí de nivel. Está brillando algo... ¡Eso hay 27! No. ¡Ay! ¡Ay, no! Aquí marca algo... ¡Ah, ya! Fusible. Uno de tres. ¡Ay, cabrón! No se desgasten, Goka y deben ayudarnos tanto. Se les vayan a acabar todas las balas. ¡Sí! ¡Las de sirena! ¡La voy a agarrar! Si, pues si dice clases sirena, nomás la puedes usar tú. Alguien vio el fusible, me lo marca por aquí, pero... Carajo, cabrones, me hicieron explotar. No, 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 no. Ok. El fusible, cabrones, búsquenlo. Solo las mendigas guadaña solamente. Un tal goca. Siempre en un rincón. ¡Viva! ¡Horre! 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 ¡Horre!